El presidente de la república llama el retorno a las aulas, eso sí, solo en semanas flexibles, un poco para que se vuelva a retomar una normalidad relativa o una nueva normalidad como se ha llamado ya a nivel mundial, producto de que la pandemia no ha sido controlada al ritmo que esperaba el mundo que se hiciera. Porque la pandemia, bueno, ha venido mutando, han venido surgiendo otras mutaciones, bueno, y ahí vamos. Pero la humanidad no puede detenerse. Y una de las cosas que tenemos que volver otra vez es hacer o tratar de hacer nuestra vida lo más normal posible. Por eso se habla de una nueva normalidad. Pero salió el señor, curtísimo, Alía Costa, que es presidente de la Federación Venezolana del Maestro, desde que yo era un niño, ese señor todavía sigue siendo presidente, y yo creo que no es por eficiente, es que yo nunca he visto que nunca han llamado a una elección, de verdad, de los maestros que vayan a escoger a esos cargos. Y este señor dice que no, que no se puede, porque la infraestructura escolar está por el suelo. Y yo me pregunto, Alía Costa, ¿y no será que ustedes son corresponsables? ¿Ustedes como Federación, los maestros, los padres y representantes, los obreros de esas instituciones, son corresponsables del mantenimiento y que esas estructuras vuelvan a ser otra vez actas para que los muchachos regresen al clóset? ¿Tú crees que no son corresponsables? Porque la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dice que la defensa integral de la patria es corresponsabilidad de todos los venezolanos, y la educación es parte de esa seguridad integral. Yo te recomiendo que te documentes un poco para que tú veas, ustedes son los corresponsables. Si eso fuera un sindicato serio, tú estuvieras haciendo un llamado a esos padres y representantes, a los maestros, a todo el mundo, a que hicieran jornadas de limpieza para retomar otra vez la normalidad. Pero no, usted queda callado y simplemente sigue hablando lo que siempre has hecho, pura pistolada.